Vamos a ver unas imágenes también, ¿no? De una mujer, de una anciana. Ya, ok. ¿Sí? Vamos a ver las imágenes. Ya, ahí está. Esta anciana le está pidiendo a la policía que por favor pare el tránsito porque ella necesitaba cruzar la pista para poder ir al hospital. Tenía una cita, tenía un familiar que estaba en emergencia y necesitaba ella cruzar. Y hay un audio, porque el video tiene un audio. Vamos a escucharlo. ¿Quién? Que se pongan en medio. Mira, no le hacen caso. No le hacen caso. ¿Cómo es posible? No le hacen caso a la señora. Se queja el vecino que está grabando, ¿no? ¿Cómo es posible eso? La prioridad la deberían tener los peatones, claro. Mira. Entendemos que el policía está tratando de agilizar el tránsito. No le pasa la víctima. Pero en este caso... ¿Qué le está pidiendo al policía, señora? A ver, ¿qué le dice? Por favor, estoy en el taxi de emergencia para el Almenara y no me quiere dar un pase. La madre está ahí en el almenar. A la señora estaba en un vehículo y se ha bajado del vehículo pidiéndole que por favor le dé pase. Amigo, no consulta. La señora le está diciendo que está en una emergencia. ¿Cómo no le van a hacer caso? Está en una emergencia en un taxi. Le está diciendo la señora. Pero no puede parar ahí. Si la señora está en un taxi en una emergencia, le está diciendo. Pero señor, usted puede parar. Van cinco semáforos, señor. ¿Y una emergencia? Es una emergencia que le está pidiendo a la señora. Le está pidiendo una emergencia. ¿No puede parar el tráfico? Le voy a la Almenara, si no, no le pediría eso. Caballero, tengo una emergencia. La señora le está allá. Yulisa Rivera se encuentra en esta intersección. ¿No le puede hacer caso, señora? Para que nos pueda dar más detalles de cómo es el tráfico. ¿Por qué es necesario que la policía tenga que estarle dando prioridad a una avenida y no a la otra? ¿Y qué tan cerca del hospital Almenara se encuentra, Yulisa? Claudia Pamela, hemos llegado al lugar exacto donde se registraron estas imágenes. Hablamos del cruce de los jirones Ancash con Huánuco. Efectivamente, una zona bastante transitada por estos vehículos. Hay congestión vehicular en hora punta. Ahora vemos el tráfico bastante ligero, pero en hora punta este punto es bastante terrible porque los vehículos que vienen del jiron Ancash intentan cruzar Huánuco para continuar su camino. En este caso, la señora estaba en un vehículo particular en el jiron Ancash y según la denuncia de una de estas personas que estaba como testigo, había pasado ya cinco semáforos en rojo. Los policías no dejaban pasar a todos los que estaban en el jiron Huánuco. Por ello era la queja, la señora se bajó del vehículo y le pidió a los dos, habían dos agentes policiales que por favor les deje pasar porque ella se dirigía a una emergencia. Su vehículo estaba más o menos por la pared amarilla, estamos al costado de una iglesia y ella en medio de la desesperación se acercó a los agentes policiales para pedirles que por favor dejen pasar por un momento jiron Huánuco. Sin embargo, su pedido fue... no le hicieron caso, ni siquiera le respondieron según la denuncia de uno de los usuarios y lo que la señora quería hacer era tomar esta vía para dirigirse hacia otra que iba hacia el hospital Almenara. Ella quería tomar Huánta. Llegaba a esta avenida Huánta y se dirigía hacia el hospital Almenara porque estaba en una emergencia. Lamentablemente no la dejaron pasar y miren, a esta hora de la mañana vemos a muchos peatones menores, escolares que se dirijan hacia su centro de trabajo. Ahora no hay policía, el tráfico se está dirigiendo solamente con los semáforos que hay en este cruce, pero aproximadamente al mediodía, según lo que nos han comentado algunos vecinos, aquí es bastante terrible. Hay mucha congestión vehicular y por ello es que se necesita la presencia policial. Y aparte, mencionar también que el tráfico se hace porque estos vehículos se estacionan de ese lado. Miren, hay mototaxis estacionados de ese lado. Hay un polvo, hay incluso. Hay muchos vehículos que invaden la vía. Vamos a ir de ese lado, ahora que cambie el semáforo, vamos a acercarnos a ese punto, pero ese es también el problema, por eso es que se necesita la presencia policial para evitar que estos vehículos no se estacionen en este lado. Bien, Yulisa, gracias por la información. Son Ancash con Huánuco, y efectivamente yo estoy viendo aquí en el mapa que toda esta zona está rojo, anaranjado, justamente porque hay mucho tráfico, mucha congestión, y la policía tiene que estar viendo cómo darle pase a uno o a otro sentido, pero hay que hacerlo con criterio también, ¿no? Si hay personas que necesitan pasar porque hay una emergencia, deberían darles la prioridad. 7.36, vamos a continuar con...